Peruanos en el extranjero, en PBO. No hay cuarentena, solamente se siguen las reglas sanitarias, elementales, uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. Permíteme enviar un saludo de cumpleaños a mi señor padre, quien es hincha acérrimo del PBO, él se encuentra ya en el Valle de Nipeña, San Jacinto, Ancash, el señor David Collantes Diestra. ¡Feliz cumpleaños papá! Pásalo bonito en tu día, un fuerte abrazo con mucho cariño, cuídate, cuídate por favor. ¡Gracias! Muy buenos días para PBO Digital, desde Vivienda en Japón, para todo el Perú. Hoy día estamos en otro departamento, hoy día es día sábado y con este gran aprecio hay mucha, pero mucha clientela. Casi todos, en su mayoría, están con sus mascarillas, pero es increíble la cantidad de gente que hay hoy día. Este ya es como un día prácticamente normal, siempre ha sido así los días sábados y domingos. Pasó esto lo del COVID y no se veía ni un gato por esa nariz. Yo creo que esta es la forma, la manera en que los negocios en Perú deberían de trabajar. Fili Bater acaba de llegar el presidente Trump aquí al Walter Reed, el hospital de Bethesda, Mérida. Mi nombre es Rafael Valdivieso, yo vivo aquí y pues llegó el helicóptero, un super helicóptero. Ya tengo otras tomas, te las voy a enviar. Y quiero que veas la cantidad de periodistas que se han abarrotado. Están todas las cadenas más importantes, todos los vecinos de aquí del área. Y parece que a Trump lo internan ahora y parte de su comitiva. Estamos aquí, repito, en el Walter Reed. Ese hospital es el hospital de los presidentes. Y él y su comitiva han llegado, están ahorita descendiendo del helicóptero y pasando al auto que lo va a llevar. Seguro lo va a internar, no sé si una ambulancia. La seguridad es máxima, seguridad de estado. Me pidieron documentos para saber que yo residía aquí en el área, que era vecino. Están hablando por altavoces. Toda esta gente vive por aquí y, bueno, se han acercado acá al hospital, que es grande. Bueno, Fili, saludo de parte de Rafael Valdivieso, a Kike, a Yudi. Un abrazo y ya les mando más información. Donde hay algo que zapear, hay un zapazo peruano con el PBO Digital. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.